Sí, mira, Meni, afortunadamente llegaron, ¿verdad? Siempre son buenas, aunque lleguen tarde. Siempre son buenas porque yo creo que si algo caracteriza al sector agropecuario es la fe y la esperanza. Entonces, estas lluvias que llegan, y ojalá se mantengan así con más frecuencia, benefician finalmente la emergencia de los pastos para el sector ganadero y el cultivo de avena. Bueno, hay algunos frijoles que pudieran crecer, sin embargo, para los frijoles creo yo que es demasiado tarde. Demasiado tarde porque ya no nos alcanza para un buen desarrollo. El fotoperiodo característico de nuestro municipio ya pronto disminuye, pues las horas luz en el día, oscurece de repente a las 5 de la tarde y luego aparte las heladas próximas, que por cierto está anunciado ya el primer frente frío, entonces eso ya no permite un desarrollo normal para el cultivo de frijol, por lo que nosotros consideramos que las pérdidas en frijol pues ya están dadas. Ya es muy difícil incluso que se alcance una producción promedio. Ya está, ya eso podemos considerarlo como un cultivo perdido. En el asunto del maíz pues también está ya a punto de concluir su periodo y hay algunos productores que han manifestado pues la posibilidad ya mejor de ensilar porque la producción, incluso con los de riego, una vez ya lo platicamos, en las altas temperaturas y la evaporación, todo el periodo de estrés por el que pasaron, no permite un llenado de grano uniforme, entonces aunque sí hay granos hasta la punta, con esas temperaturas y esa cantidad de evapotranspiración, se enjuta, ellos le llaman se chupa, entonces sí hemos visto y nos han reportado pues daños con hasta el 30% de la mazorca, se va perdiendo los granos de la punta, vaya, entonces es muy probable que la cosecha pues sea menor de lo esperado. En el caso de los temporaleros de frijol, ¿qué superficie se proyectó de cultivo para este año? Mira, la superficie proyectada recordarás tú que el año pasado terminaron con un precio mucho muy alto, entonces normalmente lo que sucede es que ante esas situaciones los productores se emocionan de tal suerte que a ellos habían reportado la intención de sembrar 13 mil hectáreas, superficie superior al promedio sembrado, porque el promedio son 11 mil, nosotros pensábamos que este año iba a ser bueno, alto en producción de frijol, sin embargo lo que sucede con los productores es que si no llegan las lluvias, ellos van modificando la posibilidad de siembra, pasan primero del maíz al frijol y luego el frijol a la avena, así que finalmente se sembraron alrededor de 6 mil 500 hectáreas de frijol. En un recorrido que hicimos nosotros para determinar el índice de sequía y el índice de sinistralidad, pudimos percibir que alrededor del 80% estaba perdido, es decir, había más de 4 mil hectáreas que estaban ya secos, en desastre, entonces pues consideramos nosotros que la producción para este siguiente año pues va a ser mucho, muy por abajo de lo que normalmente sucede, ¿verdad? pero muy por abajo vaya.